Bueno, muy bien. Lo que vamos a hacer en la clase de hoy es completar algunos temas que nos faltaron ver sobre tipos primitivos, tipos de datos primitivos y expresiones. En la clase anterior habíamos desarrollado unos cuantos temas y lo que quiero hacer en esta clase es profundizar un poco sobre los operadores booleanos, vamos a repasar el tema de evaluación por cortocircuito, vamos a reforzar el tema de compatibilidad de tipos y de casting de tipos, vamos a ver un operador unario para incrementar y decrementar, que es el operador más más y el menos menos, y también vamos a hablar sobre precedencia de operadores. Y vamos a ver un ejemplo. Entonces, vamos a ir al primer tema que es operadores booleanos. Nosotros habíamos hablado en la clase anterior que habían cuatro tipos primitivos de datos, que a nivel de seguro código nosotros los escribimos como entero, real, lógico y carácter. Y que en Java vamos a escribir un entero con la palabra reservada int, a un real con la palabra reservada double, a un carácter con la palabra reservada char, y a un lógico con la palabra reservada boolean, tal cual está escrito en esta transparencia. Este tipo de dato es un tipo de dato que tiene solamente dos elementos, que son los elementos true y false, que están escritos en inglés. Verdadero o falso, cada uno de ellos. Es un tipo de dato que, como todos los otros tipos de datos, determina cuáles son los valores admisibles que puede admitir. Boolean solamente puede admitir dos valores, verdadero y falso. Y si bien es un conjunto con solo dos elementos, es un conjunto muy potente. ¿Por qué? Porque nos permite utilizar muchos operadores booleanos o lógicos, como por ejemplo aquellos operadores que vieron en álgebra, que comenzaron a ver el operador AND, el operador OR, el NOT. Y estos operadores nos permiten construir expresiones booleanas. Expresiones, una expresión booleana, es una expresión que al evaluarla, arroja un valor de verdad resultante que es verdadero o falso. Entonces, nosotros podríamos escribir una expresión que sea una conjunción de subexpresiones. Por ejemplo, en esta transparencia tenemos una concatenación o conjunción, y no doy cuenta de ello porque estoy utilizando el operador AND, que es el operador AND, de Java, en el cual estoy haciendo una conjunción de una serie de subexpresiones. Cada una de las subexpresiones son aquellas expresiones que están escritas entre paréntesis. Entonces, esta expresión, esta gran expresión dice, si la temperatura es menor que 100 grados y la aceleración es mayor a 12.000 y la presión de la cabina es mayor que 30 y tal vez algunas otras condiciones, bueno, toda esa conjunción de restricciones podría establecer que el sistema está ok. ¿Sí? O que un determinado sistema está ok. Es muy importante poder construir estas expresiones. Al final de la clase vamos a ver un ejemplo que está publicado también en PEDCO acerca de cómo construir una expresión para determinar si una persona, sea hombre o mujer, es admitido en un curso de tripulación de aviones. Quizás alguno ya lo vio, pero bueno, después lo vamos a repasar. Sabemos también por álgebra, conocemos la tabla de LAN, de LOR, de la negación, ¿sí? Y sabemos que hay una sintaxis que vamos a utilizar tanto para LAN, para LOR o la negación, que es similar, por ejemplo, a la de álgebra en el caso de utilizar pseudocódigo, pero en el caso de Java, la sintaxis de un NAN es dos ampersand, la sintaxis de un OR son dos barras verticales llamadas PIP, dos PIP, y la negación de una expresión booleana se simboliza a través del signo de admiración. De esta forma podríamos escribir una expresión booleana como la conjunción de dos subexpresiones, la subexpresión 1 y la subexpresión 2. O otra expresión booleana podría ser la subexpresión 1, OR, la subexpresión 2, por la negación de la expresión 1, ¿sí? A su vez hay otro operador que es el OR exclusivo. El OR exclusivo se simboliza como con una B invertida, como suspendida en el aire, ¿sí? Tiene un nombre ese carácter, no lo recuerdo bien bien, pero esta operación nos devuelve el verdadero cuando una subexpresión es verdadera y la otra es falsa. O la primera es falsa y la segunda es verdadera. En esos dos casos, cuando una es falsa y la otra es verdadera, en cualquier orden, el XOR o el OR exclusivo nos retorna verdadero. Nosotros, va, ustedes habían visto en álgebra que la tabla de LAND era una tabla que habían construido con el valor de dos preposiciones A y B, ¿sí? Tanto A como B pueden asumir dos valores, verdadero y falso. Entonces, al construir esta tabla, vemos las distintas combinaciones de valores que puede asumir la preposición A y la B. Por ejemplo, A es verdadero y B es verdadero, A es verdadero y B es falso, o al revés, A es falso y B es verdadero, o ambas son falsas. Esas son todas las alternativas o combinaciones que nosotros tenemos de los distintos valores de verdad que puede asumir cada preposición y del resultado que arroja la operación AND al hacer la conjunción de las preposiciones. Y lo que sabemos es que AND es un operador que retorna verdadero cuando cada una de sus preposiciones es verdadera, ¿sí? Esta tabla que ustedes habían visto en Álgebra de esta forma también se puede mostrar como una tabla de doble entradas en el cual acá tenemos los dos valores de AND, los dos valores posibles que asume AND, que son TRUE y FALSE, en filas y en columnas los valores que puede asumir B, que son TRUE y FALSE. Entonces decimos que si, dado la intersección de una fila y una columna, representa un valor de verdad particular para la preposición A y B, podríamos decir que si A vale TRUE y B vale TRUE, entonces el resultado es TRUE. En cualquier otro caso va a ser FALSE. Las tablas de LAND se pueden mostrar como la vieron en Álgebra o se pueden mostrar como la vieron acá en resolución. Por otro lado sabemos que la tabla del OR nos va a arrojar como resultado FALSO si una preposición es FALSA y la otra también es FALSA. En el resto de los casos es verdadero. La tabla del NOT es la negación de los valores de verdad de la preposición. Si la preposición es verdadera, el resultado es FALSO. Si la preposición es FALSA, el resultado de su negación es verdadero. Y el XOR, en realidad, retorna a verdadero cuando una preposición es verdadera y la otra es FALSA. O retorna a verdadera cuando una preposición es FALSA y la otra es verdadera. Esas son las tablas de verdad de los operadores AN, OR, NOT y XOR. Muy bien. Una variable booleana, como por ejemplo, esta variable boolean expositivo, en realidad este nombre no es muy adecuado. Quizás hay un error ahí. A ver, sí, hay un error. Es que faltó un espacio acá. No es el nombre boolean expositivo. Es boolean espacio expositivo. Faltó un espacio acá. Bueno, esta variable expositivo, está declarada como de tipo booleano en Java. Entonces, es una variable de tipo lógico, decimos. Si está declarado de tipo booleano, sabemos que puede recibir solamente uno de dos valores posibles, TRUE o FALSE. Si es positivo, es una variable de tipo boolean, le podríamos asignar una expresión como esta. Entre paréntesis está escrito número mayor que cero. Número puede ser, imaginemos, un entero que sea el número 10. ¿Sí? Si número fue declarado como un entero y recibió el valor 10, la expresión número mayor que cero daría como resultado el valor verdadero. ¿Por qué 10 es mayor que cero? ¿Sí? Si evaluamos, a ver, vamos a hacer así. Voy a abrir una hoja en blanco y lo voy a escribir nuevamente. Yo tengo definido una variable, boolean, es positivo, ¿sí? Y una variable entera, número. ¿Sí? Supongamos que al número le asigne el valor 10, que es lo que acabo de decir. Entonces, a la variable es positivo, le puedo asignar el resultado de número mayor que cero. ¿Sí? Bueno, acá la palabra boolean es con B minúscula y también número positivo comienza con minúscula. ¿Sí? Me falta un punto y coma. Bueno, fíjense, siempre a una variable que es de tipo booleano le puedo asignar cualquier expresión que me arroje como resultado un valor booleano. Esta expresión es una expresión de comparación porque utiliza el operador de comparación mayor y está comparando una variable entera con un literal o una constante cero. ¿Sí? Y dice ¿Número es mayor que cero? Número sabemos que vale 10 luego de que se ejecutó esta instrucción. Entonces, 10 es mayor que cero? Eso me arroja como resultado verdadero. True es el valor que le vamos a asignar a la variable es positivo. Si yo luego tengo una instrucción en Java que dice system.out.println y escribo el número el número número es es positivo lo que estaría mostrando es un cartel que dice el número 10 es true ahí estaría mejor el número 10 es positivo dos puntos true ¿por qué? porque 10 es mayor que cero 10 es mayor que cero es una comparación que me arroja true se lo asignamos a la variable es positivo y cuando muestra el resultado de esta variable lo que va a mostrar es el valor que tiene almacenado esa celda de memoria que representa dispositivo ¿tienen alguna consulta sobre este ejemplo? ¿no? ¿me están escuchando bien? sí se escucha bueno vamos a volver acá entonces terminamos el repaso de variables booleanas ahora lo que vamos a repasar es un poco el tema de evaluación por cortocircuito nosotros habíamos dicho que la conjunción de preposiciones da verdadero siempre y cuando cada una de estas preposiciones sea verdadera ¿sí? bueno si nosotros estamos con una conjunción una expresión que tiene una conjunción de muchas subexpresiones y ya la primera subexpresión es falsa Java ya puede determinar que esa conjunción va a dar falso porque las conjunciones dan verdadero en el caso de que cada una de sus subexpresiones sea verdadera si ya encontramos que una de ellas es falsa no es necesario seguir evaluando y es por eso que Java evalúa por cortocircuito o tiene una evaluación lenta perezosa es decir cuando ya determinó que el valor de verdad de una expresión booleana es tal bueno listo deja de evaluar en el caso de una conjunción si encontramos que una subexpresión es falsa ya vamos a saber que su resultado final es falso y en el caso de una disyunción si encontramos que la primera subexpresión ya es verdadera la primera o la segunda entonces el resultado va a ser verdadero también ¿cuándo Java tiene que evaluar cada una de las subexpresiones? y bueno en el caso de que en una conjunción la primera sea verdadera la segunda sea verdadera la tercera sea verdadera hasta ese entonces tiene que seguir evaluando porque hasta ahora viene todo bien son todas verdaderas y el resultado puede ser verdadero pero cuando se encontró una falsa ya sabe que el resultado es falso eso es la evaluación lenta o perezosa o por cortocircuito de Java muy bien ahora lo que vamos a hacer es repasar un poquitito el tema de compatibilidad de tipos y esta cadena de compatibilidad ¿por qué? porque Java es un lenguaje que se dice que es fuertemente tipado ¿qué significa eso? o strongly type ¿qué significa? que todas las variables que vamos a utilizar nosotros en Java tienen que ser declaradas utilizando un tipo de dato no podemos tener una variable en nuestro programa en nuestro algoritmo para el cual no le declaramos de qué tipo es Java tiene que conocer cuáles son los valores admisibles que puede asumir una variable y qué operaciones puede realizar con ella es por eso que nosotros tenemos que declarar cada variable junto a su tipo y además no nos permite realizar ciertas asignaciones por ejemplo nosotros podemos hacer esta asignación declarar un número perdón declarar una variable llamada número donde vamos a almacenar un valor que sea real porque está declarado como double es decir va a ser real y a esta variable de tipo real le podemos asignar un entero es decir un entero es posible asignárselo a un real se va a almacenar en esa posición de memoria con el valor 7.0 va a ser un real pero es posible que le asignemos un real a un entero lo que no se puede hacer es asignar un valor real a una variable declarada como entera esto no es posible y eso no es posible debido a esta cadena de compatibilidad de tipo esto es una cadena porque hay una serie de tipos de datos que están como en cadena y como se utiliza esta cadena de compatibilidad de tipo se utiliza de esta forma si yo tengo una variable de un tipo determinado se lo voy a poder asignar esa variable de ese tipo determinado a cualquier otra variable de un tipo que esté a la derecha en la cadena de compatibilidad es decir si yo tengo una variable de tipo entero se lo voy a poder asignar a una variable de tipo long de tipo float o de tipo double siempre y cuando esa variable sea de un tipo que esté a la derecha que esté a la derecha en la cadena de compatibilidad respecto de int pero si tengo una variable de tipo int no se lo voy a poder asignar a una variable de tipo short o de tipo white lo mismo pasa con esto si yo tengo una variable de tipo double es decir de tipo real solamente se la podría asignar a otra variable de tipo double o a cualquier otra variable de un tipo que figure a su derecha pero no hay nada a su derecha entonces double solamente se puede asignar a un double y un entero se puede asignar a un long a un float o a un double lo que decimos con esto para resumir porque a veces cuesta entender la cadena de compatibilidad es que un entero se lo puede asignar a un double es decir un entero se lo puede asignar a un real pero un real no se lo puedo asignar a un entero siempre se puede asignar a una variable que se encuentre asociada a un tipo a un tipo que esté a la derecha en la cadena de compatibilidad no hacia la izquierda porque tiene que quedar remarcado y para todos claro que un entero se lo puedo asignar a un real pero un real no se lo puedo asignar a un entero y bueno luego viene el tema que es casting de tipo que es muy importante ¿qué pasa si yo quiero asignarle la parte entera de un real a una variable de tipo entero ¿cómo haría? bueno tengo que utilizar un casting de tipo un casting de tipo cambia temporalmente el valor de una variable sin modificarla por ejemplo si tenemos una variable distancia de tipo real y distancia tiene asignado el valor 9.0 y tenemos una variable puntos que es entero yo no podría escribir le asigno a puntos distancia ¿por qué? porque un real dijimos no se lo podemos asignar a un entero eso es incompatible en tipo bueno si nosotros ponemos un prefijo a la variable distancia que es entre paréntesis int lo que estamos haciendo con este prefijo int es hacer un casting de tipo un casteo también se dice de tipo ¿qué significa el casteo? es tomar el valor de distancia que es 9.0 transformarlo temporalmente entero tomando solamente la parte entera del número real en este caso 9 y asignándole solamente la parte entera a la variable puntos que es de tipo entero esta instrucción no da error en Java ¿por qué? porque está haciendo un casteo de tipo está tomando temporalmente el valor de la variable distancia que es real está tomando solamente su parte entera o cambiándolo temporalmente a un valor entero para que el valor de esa evaluación se asigne a puntos si yo no escribo el paréntesis int esto me daría error Java les va a acusar error es decir les va a marcar un error en rojo a un costadito diciéndole cuando ustedes están haciendo una asignación incompatible en tipos es decir de tipo incompatible type mismatch a veces dice en inglés significa que el tipo no es compatible es decir siempre que ustedes quieran asignar una variable real a una entera Java le va a decir no eso es incompatible en tipo para cambiar temporalmente el valor de la variable distancia que es real y tomar su parte entera no nos queda otra que hacer un casting de tipo en el caso de que en vez de ser 9.0 sea 9.0 cualquier número menos 0 se da igual si por ejemplo si distancia es 9.5 9.5 bueno el casteo de entero de distancia va a dar como resultado 9 es decir toma la parte entera la parte decimal el punto 5 no lo considera toma su parte entera 9 y le asigna el valor entero 9 a la variable puntos es un cambio como dice acá temporal del valor pero la variable distancia supongamos este mismo ejemplo que vos decís que tenía el valor asignado 9.5 sigue valiendo 9.5 si nosotros a continuación de esta instrucción escribimos un cartel system.au punto println y entre paréntesis ponemos distancia vamos a ver en pantalla que va a decir 9.5 distancia no se ve modificado es lo que dice esta transparencia el tipo de distancia no cambia bueno en este caso dice permanece float pero debería decir permanece double si permanece real el valor no se ve modificado se cambia temporalmente durante el casteo de tipo muy bien y también nosotros hemos utilizado el casting de tipo cuando estuvimos hablando acerca de la 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 tabla de caracteres unicode la tabla de caracteres unicode voy a subir un poco para recordar que era era una tabla que contiene todos los caracteres que se pueden escribir en una computadora nuestra computadora tiene un teclado inglés o un teclado español el lenguaje inglés como el español tiene un alfabeto común las letras de la A a la Z ¿sí? y además de contener la tabla de caracteres unicode los caracteres del lenguaje inglés y español contiene los caracteres de cualquier otro lenguaje como chino mongolia hebreo perdón egipcio todos los que podamos conocer en el planeta tienen una forma de escritura y cada carácter que emplea cualquier lenguaje humano está incluido en la tabla de caracteres unicode que trata de estandarizar todos los caracteres que se pueden escribir en el mundo así se puede transmitir información dentro de espacios comunes como puede ser internet o las computadoras la idea es que a cada carácter la tabla de caracteres unicode le asigna un número por ejemplo la letra mayúscula tiene asignado el valor 65 la letra B mayúscula tiene asignado el valor 66 la letra C mayúscula tiene el valor 67 así hasta la letra Z mayúscula que tiene el valor 90 las letras A minúscula van desde el 97 hasta la Z que es el 122 es decir que cada carácter en cualquier lenguaje tiene un número asociado y ese número es el número que le otorga la tabla unicode que estandarizó todos los caracteres del mundo si nosotros tenemos declarada una variable de respuesta de tipo carácter al cual le asignamos el carácter Y y recuerden que cada vez que asignan un literal o un valor particular de un carácter a una variable de tipo carácter deben encerrar el carácter con apóstrofes simples ¿sí? el apóstrofe simple indica la presencia de un carácter es una sintaxis para indicar bueno esto es un literal carácter bueno esta línea lo que hace es reservar un espacio en memoria en el cual se va a almacenar un carácter y se le asigna el primer valor que es la letra Y si nosotros queremos mostrar por pantalla ¿sí? en la pantalla en la salida de Java queremos mostrar el resultado perdón queremos mostrar en pantalla el contenido de la variable respuesta escribimos una instrucción como la que está resaltada y vamos a ver por pantalla simplemente el valor contenido en la variable respuesta que es Y que es la variable la variable respuesta tiene asignado ese valor en la instrucción anterior ahora si nosotros utilizamos un casteo a entero que se escribe de la misma forma que recién vimos un casteo de un real a un entero nada más que ahora vamos a hacer el casteo de una variable carácter a su entero lo que vamos a ver por pantalla es el número asignado a ese carácter en la tabla unicode fíjense que si la Z tiene asignado el valor 122 la letra Y que es justamente la anteúltima del abecedario va a tener asignado un valor anterior es decir el valor 121 el casteo entonces de una variable carácter a entero lo que me va a mostrar por pantalla es el valor numérico que le asignó la tabla unicode a ese carácter entonces lo que vimos hasta ahora es vimos un ejemplo de que el casting de tipo me sirve para dos cosas número uno para transformar temporalmente el valor de una variable real en su parte entera y número dos para castear un carácter una variable carácter en un entero donde ese entero va a representar el número que le otorgó la tabla de caracteres unicode a ese carácter esto lo que sí solo se puede usar el casteo con la variable entera o sea solo se puede poner int estos son hay otros tipos de casteo que se puedan realizar pero son estos son esta es una ejemplificación de lo que es un casteo de tipo de los dos casteos de tipo que nosotros vamos a utilizar más son los más utilizados que vamos a utilizar gracias muy bien bueno y ahora vamos a volver entonces a compatibilidad de tipo esto ya lo habíamos visto ahora vamos a ver uno de los dos últimos temas que tenemos para la clase de hoy es un operador de que permite incrementar una unidad a una variable ¿sí? ¿cómo hacemos para incrementar nosotros el valor de una variable? supongamos que tenemos la variable entera número ¿sí? y queremos incrementarla a la variable número en una unidad lo que hacemos es escribir a número le asignamos número más uno esto es el incremento de una unidad de la variable número y si lo quisiéramos decrementar esperen un minuto que se me salió de la pantalla si lo queremos decrementar hacemos lo mismo nada más que en lugar de sumarle le restamos una unidad esto es un incremento y esto es un decremento de la unidad ahora que resulta que hay un operador que hace lo mismo en lugar de escribir esto yo esta línea la voy a comentar en lugar de escribir esto número número más uno podemos escribir número más más punto y coma en java el más más es un operador unario que permite incrementar en una unidad a una variable se escribe de esa forma y el operador unario de decremento se escribe número menos menos es en realidad número más más es equivalente a haber escrito a número le asigno número más uno y número menos menos es equivalente a escribir a número le asigno número menos uno para qué tenemos esos operadores porque en java cuando uno programa y mucho tiempo tiene muchas horas de programación a veces toma un atajo y el atajo es una anotación más resumida o una anotación contraída para representar algo que uno hace de forma habitual ¿sí? el incremento en una unidad el decremento en una unidad se puede escribir de una manera más resumida utilizando el operador más más o el operador menos menos es un operador unario ¿por qué? porque hay operadores unarios y operadores binarios por ejemplo menos este menos es un operador de resta binario porque para este operador tenemos dos operandos número número y uno o podríamos tener dos operandos número uno y número dos ¿sí? es decir hay dos operandos con el con el operador por eso se dice binario en cambio este es un operador unario porque actúa en base a un único operador no hay dos operadores hay hay un único operador ahora vamos a volver a las transparencias este operador que vamos a ver es un operador unario de incremento y hay otro operador unario de decremento el unario de incremento es más más y el unario de decremento es menos menos ahora bien hay dos formas de utilizar el operador unario más más se puede escribir como un sufijo es decir se puede escribir luego del nombre de una variable o se puede utilizar como un prefijo es decir antes del nombre de la variable en cualquiera de los dos casos una instrucción como la primera o la segunda nos va a arrojar como resultado haber ejecutado esta instrucción es decir las tres son equivalentes las tres hacen que el valor de la variable count se incremente en una unidad lo mismo pasa con el menos menos es un operador que permite decrementar en una unidad a una variable se puede escribir como sufijo y como prefijo ahora bien dirán ustedes para qué para qué cuál es la diferencia del prefijo o el sufijo bueno eso lo vamos a ver en esta transparencia en la cual tienen que prestar mucha atención en el cual vamos a ver la diferencia más más m es decir prefijo o m más más en este caso sufijo de más más o del operador unario más más no son equivalentes y vamos a ver un ejemplo si tenemos una variable m entera cuyo valor inicial es 4 y hemos declarado una variable digamos resultado de tipo entero y a la variable resultado le queremos asignar el resultado de esta expresión que dice 3 por entre paréntesis más más m fíjense cómo se va a evaluar esta expresión esta expresión se va a evaluar de esta forma como el operador más más está escrito como un prefijo primero lo que voy a hacer es incrementar en una unidad el valor de m si dijimos que m vale 4 su incremento ahora me arroja que m vale 5 porque fue incrementado en una unidad luego de que evalué el incremento de m ahora sí evaluó el resultado de la expresión total que es 3 por m m incrementado 3 por 5 es 15 entonces al resultado al result resultado digamos le he asignado el valor 15 una vez que se ejecutaron estas dos instrucciones el valor de resultado es 15 y el de m es 5 porque m se incrementa antes de ser evaluada la expresión que le estamos asignando al resultado en cambio en este otro ejemplo en el cual el operador unario más más está escrito como un sufijo significa que va a ser evaluado después de ser evaluada la expresión total fíjense m vale 4 y ahora el resultado le voy a asignar el resultado de toda esta expresión ¿cómo se evalúa esta expresión? 3 por m 3 por 4 es 12 12 se lo asigno al resultado una vez que hice la asignación ahora hago el incremento de una unidad de la variable m ahora m vale 5 es decir que el incremento en este caso actuó antes de evaluar la evaluación completa de esta expresión y en este caso actuó después de haber evaluado la expresión completa ¿se entiende? si profe tengo una consulta entonces si por ejemplo después de hacer el resultado de que el resultado valga 12 y mostramos en pantalla el valor de m el valor de m va a ser 5 ahí si si acá abajo suponete mostramos por pantalla abajo de esta instrucción escribimos acá abajo mostrar system.out.println de result va a decir por pantalla 12 y system.out.println de m va a dar 5 y si seguimos trabajando con m más abajo como tenemos que hacer para ver si es 4 o 5 o sigue trabajando con 5 o sea los valores de las variables sufren modificaciones ¿sí? una forma de modificar el valor de la variable para incrementarlo es a través de incrementar sumarle 1 o utilizar el operador más más nosotros lo que tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de definir nuestros algoritmos es de entender cómo es la secuencia de instrucciones que vamos a escribir ¿sí? esta instrucción es una instrucción resumida que ustedes pueden evitarla ¿cómo la evitan? bueno en lugar de escribir esta instrucción lo que pueden hacer es primero le incrementan a m una unidad y después escriben la instrucción al resultado le asigno 3 por m ¿sí? vamos a ver un ejemplo para que quede bien claro que es en esta transparencia ¿sí? dice en la transparencia 57 tenemos dos variables n que tiene valor 3 m que tiene valor 4 y una variable el resultado al cual le vamos a asignar en el punto 1 le vamos a asignar esta expresión n por m por más m ¿cómo tengo que evaluar esta expresión? como está escrito acá como un prefijo primero incremento el valor de m m valía 4 ahora vale 5 5 por n n vale 3 5 es 5 por 3 es 15 al resultado le estoy asignando el valor 15 escribir esta instrucción es equivalente a escribir primero incremento a m en una unidad y después calculo esto n por m se lo asigno al resultado estas dos instrucciones son equivalentes son equivalentes a escribir esta única instrucción en cambio esta instrucción al resultado del asigno n por m más más es equivalente a al resultado del asigno n por m y luego a m lo incremento en una unidad es decir que lo que hacemos al utilizar el operador unario dentro de una expresión es evitar escribir dos instrucciones esto lo hace por lo general una persona que ya tiene mucho trabajo con java entonces toma atajos y escribe de una manera contraída o resumida pero es un operador más que nosotros debemos conocer dentro del conjunto de operadores que se pueden utilizar en java yo ahora lo que les voy a pedir es lo siguiente van a tomar una hoja o en su propia computadora y van a escribir vamos a analizar estos cuatro casos si lo vamos a analizar individualmente si este este ya lo analicé pero lo vamos a repasar si supongamos que en las instrucciones anteriores son estas tres a n le asignamos tres a m le asignamos cuatro declaramos result y ahora a result le asignamos n por más más m quien me dice quien activa su micrófono y me dice cuál es el valor que va a tener asignado la variable result va a ser 15 porque más m se va a ser 5 entonces va a ser 3 por 5 15 exactamente bueno muy bien ahora vamos a analizar esta instrucción como si esta instrucción se ejecutara después de estas tres sin considerar el caso 1 es decir vamos a analizar esta instrucción como que esta instrucción se ejecuta después de estas tres ¿sí? sabemos que n vale 3 m vale 4 y ahora queremos ejecutar esta asignación ¿cuál es el valor que va a recibir resultado? resultado va a ser 12 y m va a ser 5 exactamente resultado va a ser 12 y m va a ser 5 ¿por qué resultado va a ser 12? porque acá es todo lo contrario al m que está arriba en el m de arriba primero se incrementa el valor de m y se multiplica por n y en este caso se hace primero la multiplicación y después a m se le incrementa un número más muy bien bueno ahora tenemos otro ejemplo es el caso 3 que lo pueden ir anotando también ¿no? el caso 3 sin considerar a estos el caso 3 es una instrucción que se va a ejecutar después de estas tres que están acá arriba n vale 3 m vale 4 ahora resultado le queremos asignar n por menos menos m el resultado sería 9 y menos menos m valdría 3 y m valdría 3 muy bien ahora al resultado le asigno n por m menos menos ¿cuál es el valor del resultado? 12 y de m es 3 si no muy bien muy bien bueno cada uno de estos cuatro casos están acá los resultados ¿sí? bueno acá están las instrucciones equivalentes y si ustedes analizan cada uno de los cuatro casos recién lo dijeron todo bien el último dijo 12 y m va a ser 3 en realidad lo que tenemos que saber es lo siguiente que esta que este operador es un operador unario porque actúa con una única variable entera ¿sí? y además actúa con un solo operando que es entero y además es un atajo cuando uno ya sabe programar mucho nosotros lo tenemos que dar en esta instancia de la materia porque estamos viendo cuáles son todos los operadores que podemos utilizar ¿sí? y bueno y para eso vamos a voy a antes de dar acá terminamos el tema de operador unario y de decrementos e incrementos antes de ver presencia de operadores van a abrir en pedco ¿sí? el archivo este que dice mindmap ¿sí? lo van a abrir en su equipo yo igual lo voy a mostrar acá lo pueden tener en su equipo en realidad este mindmap lo están viendo en pantalla sí es un mapa como un mapa del sistema ¿sí? generalmente cuando uno tiene un sistema de por ejemplo las líneas de recorrido de los colectivos tiene un mapa de la ciudad y en colores muestra las distintas líneas de colectivo lo mismo pasa con un subterráneo en Buenos Aires hay como un mapa de sistema este es como un mapa un mapa conceptual de los conceptos más importantes de RPA es decir que RPA está como condensado dentro de todo lo más importante de la materia está en este en este mapa mental nosotros en RPA vamos a ver tres estructuras de control una estructura de control que ya comenzamos a ver que es la estructura secuencial una estructura de control que pensaba comenzar a verla hoy que era la alternativa pero no vamos a llegar porque en realidad ya hice el desarrollo de la clase anterior y no nos da el tiempo como para empezar con la estructura alternativa pero si vamos a ver un ejemplo y la otra estructura que vemos es la estructura repetitiva en este mapa mental o mind map nosotros vemos muchos muchos más conceptos pero los que hemos desarrollado hasta ahora están en la parte superior izquierda del mapa la idea es la siguiente que en la estructura de control secuencial lo que nosotros vemos es en un algoritmo conocemos que hay una secuencia de primitivas que la escribimos en pseudocódigo o una serie de instrucciones que se escriben en java que se ejecutan una tras otra en secuencia y en la estructura secuencial es importante que ustedes tengan presente la definición de lo que es una variable el concepto de asignación que cada variable tiene un tipo de dato por ahora vemos los tipos de datos primitivos entero real caracterilógico y sus correspondientes en java y de java utilizamos int double char y boolean también es muy importante la regla de compatibilidad de tipos o también llamada la cadena de compatibilidad de tipos para ver qué variable se puede asignar a qué otra de qué tipo y para hacer asignaciones que sean compatibles en tipo y que java no acuse un error de incompatibilidad de tipo o type mismatch cuando dice type mismatch es porque hay un problema de tipos estoy queriendo asignar un real a un entero o así y el otro tema es el tema de la asignación pero vengo a este mapa mental o mind map para mostrarle la categorización de los operadores que hemos visto en la clase anterior y en esta hay operadores que son de comparación ¿sí? que son a es igual a b a es distinto de b a es menor que b a es menor igual que b a es mayor que b o a es mayor igual que b estos son los operadores de comparación ¿cómo se escriben en java? si quiero comparar a con b siendo a enteros o siendo a y b caracteres tengo que escribir con otra sintaxis la comparación de igualdad como igual igual distinto como signo de admiración igual menor, menor igual, mayor y mayor igual se escriben igual en java que en pseudocódigo y que en álgebra o matemática además de los operadores de comparación podemos hablar de los perdón los operadores aritméticos conocemos el operador aritmético de multiplicación división suma y resta a su vez le agregamos un operador aritmético que se llama módulo que opera solamente con enteros el módulo en pseudocódigo se escribe mod y en java se escribe signo de porcentaje ¿sí? el módulo recordemos que nos permite obtener el resultado de la división entera entre dos enteros ¿sí? por otro lado además de los operadores aritméticos hay operadores booleanos el operador am se escribe como ampersand ampersand el or como pipe pipe el not como signo de admiración a y el xor como una b invertida y suspendida un poco más en el espacio ¿no? y bueno y acá también están las reglas perdón las tablas del and del or del not y del xor están resumidas ¿sí? ya las vimos recién todos estos operadores los booleanos los aritméticos como los de comparación son operadores binarios en cambio hay una serie de operadores binarios que son el más y el menos para indicar el signo el signo de un número que un número positivo o negativo y hay otros dos operadores binarios el más más y el menos menos que dimos hoy que permiten incrementar en una unidad o decrementar en una unidad una variable y el operador unario not ¿sí? bueno y esta tablita es una tablita para desarrollar el próximo tema que es el de precedencia de operadores ¿sí? pero yo quiero que tengan presente ese mind map y que 2x3 lo naveguen para que vean que ahí está condensado lo más importante que vamos a ver en RPA ahora lo que vamos a ver es vamos a comenzar a ver es precedencia acá dice procedencia porque hay un error pero es precedencia de operadores si yo les digo por ejemplo que a la variable x le asigno a ver le asigno el resultado de 10 más 10 más 2 por 3 ¿sí? y la variable x supongamos que es entero ¿sí? escribo acá porque yo estoy compartiendo la pantalla una pantalla de Google Chrome si no a mí me interesaría por ejemplo hacerlo directamente bueno algún día lo vamos a hacer también en NetBeans pero no puedo compartir la pantalla de Google Chrome y al mismo tiempo otra pantalla otra aplicación pero bueno ¿cuál es el valor que nosotros le estaríamos asignando a x? 16 16 ¿por qué? porque va a ser primero 2 por 3 y después va a sumar 10 exactamente nosotros sabemos desde segundo año de segundo o primer año me parece que es contenido de primer año a separar en términos y sabemos que hay que el más y el menos separa en términos y antes nos hacían hacer una rayita acá y otra rayita acá entre todos los más y menos ¿eso qué significa? nosotros ahí estamos aplicando el concepto de precedencia de operadores nosotros sabemos que primero hacemos la multiplicación y que después hacemos la suma ¿por qué? porque implícitamente conocemos que la multiplicación tiene mayor precedencia que la suma y que la resta la multiplicación y la división tienen mayor precedencia que la suma y la resta si yo acá tuviera una división y acá tengo una resta primero hago 2 dividido 3 ¿sí? y le resto 10 ¿sí? o a 10 le resto 2 dividido 3 que es lo mismo la división tiene mayor precedencia que la resta a eso nos referimos con precedencia operadores entonces ahora vamos a ver el tema de precedencia operadores si yo quisiera calcular por ejemplo en una variable resultado 1 le quiero asignar la suma de costo más tasa multiplicado por descuento no me queda ahí otra que escribir costo más tasa entre paréntesis si yo lo que quiero hacer es primero la suma y después la multiplicación bueno hay lugares en los cuales voy a tener que escribir un paréntesis necesariamente como es este caso pero si yo quiero calcular a costo le sumo tasa por descuento en este caso no es necesario utilizar un paréntesis lo mismo pasaba acá ¿sí? como por por ejemplo por o con dividido a ver yo tengo esto esta expresión la puedo escribir así o la puedo escribir así pero acá es innecesario que yo escriba paréntesis porque aún no escribiéndolo yo sé que primero tiene precedencia o mayor precedencia tiene la multiplicación y después viene la resta entonces lo que ejemplifica esta transparencia es que en esta expresión es opcional escribir un paréntesis pero en esta expresión si nosotros queremos calcular primero la suma y después la multiplicación acá no es opcional acá es se dice mandatorio o se dice que es obligatorio escribir paréntesis porque si yo no escribiera el paréntesis ahí lo que primero se va a hacer es la multiplicación y después la suma y yo quiero primero hacer la suma y después la multiplicación ¿se entiende? ¿alguna pregunta? ¿no? ¿está todo bien? ¿está todo claro? ¿están ahí? sí, profesor sí, estamos claro muy bien bueno entonces ya habíamos hablado recién de que hay operadores unarios bueno fíjense vamos a introducir y entender cuál es la regla de precedencia del conjunto de operadores que nosotros vimos acá ¿sí? todos los operadores que nosotros vimos acá ahora vamos a ver cuál es la regla de precedencia de todos ellos y la regla de precedencia es esta la que marca el mind map que también lo vamos a ver en las transparencias en principio los operadores unarios de signos más y menos el de incremento y decremento tienen mayor precedencia que los operadores aritméticos binarios multiplicación división y módulo y a su vez estos dos tienen mayor precedencia que los aritméticos binarios sumas y restas pero eso no termina ahí porque en realidad la tabla completa es esta los de mayor precedencia son los unarios después vienen los aritméticos binarios la multiplicación y la división tienen mayor precedencia que la suma y la resta y a su vez todos estos tienen mayor precedencia que los de comparación y los de comparación tienen mayor precedencia que los booleanos es decir que si nosotros encontramos en una expresión muchos operadores combinados los últimos que se van a ejecutar van a ser los de menor precedencia que son los an y or después vamos a ver la diferencia entre dos ampersand y un ampersand y entre dos pipe y un pipe acá me faltó además el operador unario de not es un operador unario muy bien para bajar esa teoría de bueno de que hay algunos operadores que son más que tienen mayor presencia respecto de otro lo que vamos a hacer es evaluar una expresión ¿si? ¿qué es esta expresión? es una expresión que tiene dos variables una variable que se llama score y otra variable que se llama min ¿si? y utiliza operadores de menor división resta or y mayor ¿si? bueno en realidad fíjense que acá dice mayor y acá dice menor ¿si? en fin si yo tengo esta expresión y tengo que evaluar qué operación se va a ejecutar primero una forma de hacerlo es de la tabla que yo mostré antes seleccionar cada uno de los operadores que intervienen en esta expresión interviene un or es un operador booleano ¿si? interviene una división y una resta acá está la resta acá está la división interviene un menor ¿si? entonces hay operadores de comparación ¿si? bueno yo si la tengo que evaluar así a grosso modo yo voy a saber que primero hago la división porque es el que mayor precedencia tiene después viene la resta a continuación entonces voy a hacer min dividido dos menos diez después de hacer la resta voy a poder aplicar el operador menor y obtener el valor de verdad de esta subexpresión y este operador menor también para obtener el valor de verdad de esta subexpresión y finalmente voy a poder calcular el or entre la primera subexpresión y la segunda todo eso esa serie de pasos están simbolizados acá con llaves primero se hace la división la llave dos marca que después se hace la resta la llave tres marca que después se hace la comparación de menor igual que este menor y finalmente se hace el or entre dos subexpresiones ¿se entiende? si, si bueno entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a suponer que min vale 40 y que score vale 5 es decir la variable score es 5 y la variable min es 40 la pregunta es ¿cuál es el valor de verdad de la expresión? o sea que sería 40 dividido menos 10 y 5 a ver a ver a decirlo en voz alta o sea sería score valdría 5 si min vale 40 o sea que sería 40 dividido 2 menos 10 si ¿cuánto da eso? 10 10 40 dividido 2 da 20 20 menos 10 10 bien entonces lo que está marcado con la llave 2 da 10 luego ¿cómo razonamos? luego ¿qué hacemos? le asignamos 5 a score y comparamos no es una asignación es una comparación claro no pero score vale 5 score vale 5 entonces score score es menor que 10 si es verdadero es true entonces esta primer llave que acá dice 3 ustedes ven mi cursor ¿no? si si esta primer llave ¿qué resultado tiene esa comparación? true 5 es menor que 10 si true true 3 es verdadero ahora una otra comparación score que es 5 es menor que 90 si true es true true or true es true true muy bien perfecto esa es la evaluación esto es una ejemplificación con el caso de de los valores 40 y 5 para min y score respectivamente pero lo que estamos mostrando acá es que las expresiones pueden ser tan complicadas como estas ¿si? en el cual hay que tener sumo cuidado en cuanto a cuál es la operación que se ejecuta primero primero se ejecutan las operaciones aritméticas de división después las restas después las operaciones de comparación y finalmente las operaciones gullianas este es un ejemplo es una expresión compleja relativamente compleja y por lo general nosotros cuando tenemos una expresión compleja si bien vamos a aplicarle las reglas de presencia de operaciones también a veces es común utilizar paréntesis ¿para qué? para aumentar la legibilidad de la expresión para darnos cuenta que esto si lo escribimos entre paréntesis es una primera expresión y esta es una segunda expresión a veces aunque sea innecesario escribir un paréntesis muchas veces se escribe para aumentar la legibilidad muy bien entonces ahí llegamos hasta la parte final de estas transparencias lo que ya recorrimos también este mapa que es importante siempre tenerlo presente acá fíjense que cuando habla de esperen que tengo una una ventanita cuando habla de estructura secuencial a su vez habla de pone en pantalla la precedencia operadores acá sí puse precedencia y habla de lo que es la secuencia hasta ahora hemos trabajado todo con secuencia la secuencia dice es una estructura de control que determina el flujo del control del programa que determina que el flujo del control del programa se realiza en secuencia de arriba hacia abajo un algoritmo está compuesto por un conjunto de primitivas que se realizarán en secuencia al igual que un programa una pieza de software está compuesto por un conjunto de instrucciones que se van a ejecutar en secuencia en la estructura secuencial intervienen conceptos muy importantes el concepto de variable cada variable tiene un tipo de dato los tipos de datos me determinan los valores admisibles y las operaciones que podemos realizar con esos valores admisibles que operaciones podemos realizar esta parafernalia de operaciones que son un montón pero que en realidad vamos a poder aplicar operadores booleanos para las subexpresiones booleanas vamos a poder aplicar operadores aritméticos en el caso de que las variables que intervengan sean de valor enteros o de valor real y operadores de comparación que vamos a utilizar entre enteros a veces entre caracteres podemos comparar si una variable carácter es igual a otra variable carácter ahí estaríamos comparando digamos sus contenidos ¿sí? y así muy bien ese es el resumen ahora lo que vamos a ver para terminar la clase de hoy es un un ejercicio que está resuelto que posiblemente ustedes lo hayan visto pero si no les voy a indicar que en en la página de pedco en la parte del punto cuatro estructura secuencial acá abajo dice ejemplo ejercicio resuelto en pseudo código y Java el segundo ejemplo yo ahora no lo abro desde acá porque me lo va a bajar como Word y estoy compartiendo solamente una pantalla con distintas distintos tab digamos ¿no? ya lo tengo abierto el segundo ejemplo es el que vamos a ver y trata sobre unos un un curso de tripulante de aviones y dice así el 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 enunciado del problema dice las personas que pueden ser seleccionadas como aspirantes para un curso destinado a futuros miembros de tripulación de aviones son mujeres mayores de 18 años cuyo altura sea superior a 1 metro 70 o varones menores que 40 años desarrollar un programa que solicite al usuario la edad el género y la altura de una persona y determine si puede ser seleccionada como aspirante al curso mostrar por pantalla un cartel indicativo si la persona ingresada puede ser precandidata analicemos ¿cuáles son los datos de entrada de este problema? la altura de las mujeres y la edad y la de los varones el género que pregunte el género primero el género ¿qué otra variable más tendremos? altura altura y edad y edad esas son las tres variables o datos de entrada ¿sí? bueno la edad la vamos a representar con una variable ¿de qué tipo? int entero género ¿cómo la podemos representar? char ¿qué caracteres usaríamos para cada caso? f como femenino y m como masculino bien ¿y la altura ¿de qué tipo es? real es real real pongámoslo como por ejemplo un double le podemos utilizar ¿sí? muy bien entonces fíjense tenemos género que es de tipo carácter altura que es de tipo real y edad que es de tipo entero es justamente un ejemplo ilustrativo de poder utilizar variables de distinto tipo ¿sí? tres variables de distinto tipo edad entero género char altura real y a su vez vamos a utilizar una cuarta variable una cuarta variable que va a ser una variable lógica que va a asumir valor verdadero en el caso de que sea una mujer mayor de edad de más de un metro setenta o un hombre de menos de cuarenta años bueno para ello vamos a ver directamente este algoritmo este algoritmo lo que está mostrando es la solución ¿sí? la idea es la siguiente estas tres variables que nosotros acabamos de mencionar las está declarando como parte del algoritmo bueno antes está el encabezado del algoritmo está el comentario del algoritmo que no nos tenemos que olvidar de ellos ¿sí? declaramos las tres variables que acabamos de decir que son los datos de entrada y una variable que va a representar al dato de salida que es de tipo lógico bueno en este ejemplo nos olvidamos de algo de una sintaxis las instrucciones leer tienen un paréntesis que abre y un paréntesis que cierra y que rodea a la variable que queremos leer acá recuerden que nos olvidamos de eso pero a su vez faltarían algunos carteles indicativos para el usuario antes de la instrucción leer persona le podríamos decir al usuario a través de la primitiva escribir escribiríamos escribir y entre paréntesis ingrese la edad de la persona a continuación leer edad persona antes de leer el género de la persona podríamos escribir escribir ingrese el género de la persona bueno en este ejemplo la persona que escribió este algoritmo utilizó la letra m para mujer y la letra b corta para varón entonces le diríamos al usuario ingrese el género de la persona m para mujer b corta para varón y después un cartel que diga ingrese la altura de la persona leer altura una vez que hemos hecho la lectura de las tres variables o datos de entrada podríamos escribir una expresión como esta la que resalto ahora en azul en esta expresión estamos diciendo que a la variable persona seleccionada que es de tipo lógico le vamos a asignar el resultado de una expresión donde esta expresión dice la persona es mujer su edad y su edad es mayor que 18 y su altura es mayor a 1 metro 1 metro 70 o la persona es varón y su edad es menor que 40 esta es una expresión booleana que es una disyunción de dos subexpresiones en el cual la primera subexpresión nos habla de la mujer de su edad y de su condición de altura y la segunda subexpresión nos habla del hombre que tiene que ser menor a 40 años para ser seleccionado como una persona candidata al curso el resultado de esa expresión se asigna a la variable persona seleccionada y finalmente se muestra por pantalla un cartel que dice la persona puede ser seleccionada como aspirante dos puntos y el valor de la variable persona seleccionada este algoritmo está mostrado también en java acá si están los carteles indicativos la idea es la siguiente también que le dije en el otro curso la idea es que a nivel de algoritmo a medida que pasan es decir en los primeros algoritmos que ustedes van a desarrollar siempre es conveniente poner carteles indicativos al usuario que le digan ingrese la edad ingrese género ingrese la altura ¿sí? pero ya en la materia siguiente cuando ustedes tengan que escribir algo en pseudocódigo van a omitir algunos cartelitos para el usuario y simplemente van a decir leer estos datos de entrada ¿sí? esto en realidad tiene un nivel de abstracción un poco más alto ¿sí? generalmente en el primer parcial le pedimos que escriban un algoritmo más bien completo con los carteles indicativos al usuario de cuáles son los datos que tiene que ingresar bueno acá está el java si ustedes pueden no se puede copiar me parece y pegar ah no pero le pusimos el word así que ustedes lo pueden llevar a netbeams y ejecutarlo y después fíjense que hay una traza también para Ana una mujer de 1 metro 75 de 23 años de edad entonces van a ejecutar la traza van a realizar la traza con el netbeams y también pueden construir la traza la tablita de traza tal cual está mostrada acá en pantalla las trazas no es necesario que vayan dejando espacio en blanco arriba ¿sí? el primer valor que asume cada variable lo ponen en la primera celda nada más que acá se fue mostrando de alguna forma que primero se leyó la edad después el género después la altura después se le asignó el valor verdadero a la variable persona seleccionada y el cartel que se muestra por pantalla es este este ejemplo que está completo ¿sí? ejemplifica de alguna forma cómo construir expresiones booleanas ¿sí? y ustedes tienen que ser capaces de poder construir expresiones booleanas relativamente complejas antes de abordar el próximo tema que es el tema de estructuras alternativas ¿qué es una estructura alternativa? nosotros en realidad este tema lo vamos a desarrollar en la próxima clase para hacerlo con tiempo no obstante le quiero mostrar qué es una estructura alternativa y para eso vamos a utilizar un ejemplo del apunte ¿sí? este apunte va a estar ya disponible y fíjense este es un algoritmo en el cual se utilizó en el algoritmo una estructura alternativa la estructura alternativa lo que permite hacer es ejecutar un conjunto de sentencias o otro conjunto de sentencias dependiendo del valor de el valor de verdad de una expresión que es una expresión booleana o una expresión lógica fíjense en este algoritmo que se llama expositivo este algoritmo determina si un entero ingresado por el usuario es positivo se declara una variable x que es de tipo entero se le pide al usuario ingresar un número entero se lee el número entero en la variable x y una vez que fue leída se ha escrito una estructura alternativa que dice si entre paréntesis x es mayor que 0 entonces escribir x es un número positivo si no escribir x no es un número positivo es una estructura en una estructura alternativa se ejecuta un bloque de sentencias u otro otro bloque de sentencia nunca en el mismo programa se ejecuta los dos bloques a la vez decimos que la secuencia viene en un orden y cuando se encuentra con una estructura alternativa el flujo de ejecución puede derivar en un conjunto de sentencias que es el que está escrito entre el entonces y el sino o en otro conjunto de sentencias que es el que está escrito entre el sino y el fin si ¿cómo sabemos cuál de los dos ejecutar? bueno eso lo va a saber la máquina al evaluar esta expresión booleana si la persona ingresó el número 10 bueno 10 es mayor que 0 si esto es true entonces va a decir va a escribir por pantalla 10 es un número positivo en cambio si la persona ingresó el número menos 10 o menos 15 supongamos menos 15 es mayor que 0 no como no es mayor que 0 se va a ejecutar las instrucciones que están entre el sino y el fin si y lo que hacemos es ejecutar esa instrucción y va a decir menos 15 no es un número positivo la estructura alternativa tiene una forma así si expresión booleana entonces un conjunto de primitivas si no otro conjunto de primitivas fin si y en java esto se escribe con la palabra reservada if y la palabra reservada else if significa si si x es mayor que 0 ejecutamos un conjunto de sentencias si no else si no ejecutamos otro conjunto de sentencias si el conjunto de sentencias de ejecutar es uno solo no es necesario escribir llaves pero si fueran varias sentencias de ejecutar hay que encerrarlas entre llaves a ver si tengo algún ejemplo bueno lo vamos a ver acá al final está el resumen acá tenemos un ejemplo si la edad si es menor de edad entonces ejecutamos este conjunto de sentencias encerradas entre llaves que va a decir felicitaciones usted tiene un descuento supongamos un programa que genera descuentos para menores de edad ahora si edad no es menor que 18 voy a mostrar un cartel que diga lo sentimos no se aplica descuento para usted si hay más de una instrucción a ejecutar se encierran entre llaves si hay una sola es posible omitir las llaves bueno lo que vimos de estructuras alternativas es simplemente la punta del iceberg es decir una idea de lo que vamos a ver la semana que viene todo sobre estructuras alternativas pero eso lo vamos a ver la semana que viene ahora si tienen alguna pregunta la podemos aprovechar como para responderla yo tengo una profe si va a haber un práctico 6 que va a integrar esto en el parcial uff a ver estamos a 9 de abril siempre lo que hacemos es lo siguiente digamos esto es una un un aprendizaje semana a semana por lo general la última semana la teoría de la última semana antes del parcial no se incluye en el parcial toda la teoría que desarrollemos hasta la semana hasta dos semanas antes se puede incluir en el parcial es decir que en este nos queda a ver para ver estamos en la semana del 9 nos queda la semana supongamos que el parcial sea el sábado 2 de mayo si nos queda la semana que viene y la otra semana y la semana del 28 nos quedan 3 semanas falta un montón o sea que podría haber un trabajo práctico número 6 y un trabajo práctico número 7 el 6 podría ser conceptos que integren por ejemplo los que vimos hoy operadores secundarios construcción de expresiones precedencia de operadores operadores booleanos que se yo algo que siga en el ámbito de la secuencia y el trabajo práctico número 7 podría ser un práctico sobre alternativa que es el tema que vamos a ver la semana que viene igual de todas formas te digo mira nosotros ahora que hacemos vamos a hacer somos contemplativos es decir este fin de semana ustedes lo van a emplear fundamentalmente para el trabajo práctico perdón para completar el cuestionario sobre problemas ¿sí? o sea que en realidad se van a se van a abocar fundamentalmente al cuestionario seguramente vamos a abrir un trabajo práctico pero vamos a tener en cuenta de que hasta el lunes ustedes van a estar bastante ocupados con el tema del cuestionario de problemas ¿tienen alguna otra pregunta? no duden en preguntar ¿eh? ¿dónde está el cuestionario? dice Federico bueno el cuestionario todavía no está visible es decir va a estar visible esta noche ¿sí? sabemos que mañana recuerden que puede estar interrumpido el servicio de PEDCO estará esta noche en el cuestionario tienen que tener presente esto ustedes van a ir contestando las preguntas ¿sí? pero una vez que terminaron PEDCO va a estar en mantenimiento ¿sí? no hay problema pero no va a estar en mantenimiento de por vida va a estar en mantenimiento unas horas solamente le vamos a preguntar ¿no debería al menos? ¿se puede hacer preguntas sobre los cuestionarios? no sobre el cuestionario no se pueden hacer preguntas si se pueden hacer preguntas relacionadas sobre teoría ¿sí? o sobre un ejercicio similar del práctico ¿sí? ahí está la estrategia también de ustedes de preguntar los foros son para que ustedes hagan preguntas ¿sí? las preguntas les llegan a todos y las respuestas también les llegan a todos pero no no teman en preguntar y usar ese recurso porque nosotros estamos prácticamente 24 por 7 ¿eso qué significa? que estamos en nuestras casas y tenemos tiempo para contestar las preguntas que se envían a PEDCO si bien nos distribuimos también bastante las actividades de cátedra pero no se van a poder hacer consultas acerca de el cuestionario de problemas si se podría llegar a preguntar respecto de si no se entiende la consigna de algún ejercicio pero pero no en cómo en cómo resolverlo ni cuál es la respuesta generalmente son para completar completar por ejemplo frases completar digamos gráficos que tienen espacios en blanco y hay que llevar o tablas de verdad creo que hay una construcción de una tabla de verdad ¿sí? son bastante interesantes lo importante que tienen que tener en cuenta es que ustedes van a poder completar completarlo parcialmente y continuar al día siguiente y en el momento que estén seguros de que todas las ventanas están respondidas porque tiene varias ventanitas o pantallas recién al último van a tener la posibilidad de enviar ese cuestionario ¿sí? yo voy a hacer así voy a ahora voy a cortar la grabación de la clase pero sigamos respondiendo preguntas si quieren a ver corto la ¿sí?